Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre el ápice de la curva. Ya hemos visto que es el punto en el que nuestra trayectoria, que parte desde el exterior de la curva, toca un momentito en el interior de la curva, para luego regresar otra vez al exterior. Este ápice, en teoría, siempre está en el centro de la curva. Si es una curva de 180 grados, una horquilla, el ápice estaría cuando hemos girado 90 grados, justo en el centro de la horquilla. En ese momento, que tenemos girados 90 grados la carrilana, tendríamos que tocar justo la raya del arsén interior. Cuando nosotros torcemos, estamos repartiendo el agarre disponible de los neumáticos, entre la frenada y el agarre lateral en la curva. En el automovilismo, por ejemplo, tienen un factor más, que es el motor. Ellos intentan enderezar el coche lo antes posible, para tener agarre disponible para poder acelerar con el motor. Por eso, en la trazada típica de un coche, el ápice se retrasa. Digamos que giras más grados en la primera mitad de la curva, con tal de enderezar el coche lo antes posible, para poder acelerar y tener agarre disponible en los neumáticos, para poder acelerar lo antes posible. En nuestro caso, como no tenemos motor, esa trayectoria no nos interesa, porque nos da un radio más cerrado de lo normal. Por eso, si tú trazas en una carrera de goitiberas como trazarías con tu coche o con un car, es difícil que ganes, no es la trayectoria más rápida. Ese ápice, que en teoría para nosotros siempre está en el centro, sí se puede adelantar o retrasar en función del agarre disponible que tenga la curva, y en función de la pendiente de la misma. Vamos a ver en qué casos. Imaginemos esta horquilla en la cual nosotros tenemos que girar 180 grados a lo largo de ella. La teoría dice que giremos 90 grados en la primera mitad de la curva y otros 90 grados en la segunda mitad. Ahora bien, imaginemos que una parte de la curva tiene más agarre que la otra. Por ejemplo, la primera mitad de la curva tiene un asfalto más nuevo y la segunda está más gastado. ¿Qué ocurre? Según esta trayectoria y a esta velocidad que nosotros hemos calculado, en la primera mitad de la curva vamos a ir muy cómodos, nos sobra agarre, y sin embargo en la segunda mitad de la curva nos va a faltar agarre porque el suelo está muy gastado y probablemente no seamos capaces de seguir la trayectoria prevista. ¿Qué es lo más inteligente en este caso? Simplemente retrasar el ápice, es decir, girar más grados en la primera parte de la curva. Como tenemos más agarre disponible, podremos girar más grados la carrilana de tal manera que en la segunda mitad de la curva, que tiene menos agarre disponible, ya vaya un poquito más enderezada, la trayectoria que sigamos sea un poquito más abierta, tenga un radio mayor, con lo cual aprovechemos al máximo el agarre tanto en la primera parte como en la segunda parte de la curva. En este caso no seguiremos la trayectoria de radio máximo teórica que trazaríamos con un compás, sino que la adaptamos a las características de la curva. Esto nos puede ocurrir por muchísimas cosas. Nos puede ocurrir, por ejemplo, por la calidad del asfalto. Un asfalto nuevo contra un asfalto gastado o que hayan puesto un parche. También puede ocurrir porque una parte de la curva esté húmeda. Hay una zona de humedad en un bosque que nunca se acaba de secar y parte está húmedo. En esa parte tendrás que torcer menos, tuerce más en la parte seca. Imaginemos que la parte inicial, por ejemplo, está sucia, tiene tierra. Pues allí tendrás que torcer menos que en la segunda mitad que está más limpia. Imaginemos también que una parte de la curva tiene, por ejemplo, una bañera y otra parte tiene una cresta. Es decir, que en vertical la carretera de pronto se hunde. En el momento de hundirse, justo cuando superas la bañera, en ese momento tienes más agarre disponible. ¿Por qué? Porque parte de la componente del peso de la carrilana se está, entre comillas, incrustando contra el asfalto. En ese momento tienes más agarre disponible y puedes aprovecharlo para girar más grados en ese momento. Si hay una cresta en mitad de la curva, en ese momento tienes menos agarre disponible. Porque el vehículo trata de, entre comillas, volar. Pesa menos de lo que en realidad pesa. Con lo cual tienes menos agarre disponible. Allí tendrás que girar menos grados. Normalmente las carreteras no son totalmente horizontales. Siempre tienen una cierta inclinación para desaguar el agua de lluvia hacia las cunetas. Puede ocurrir tres cosas. Una, que toda la carretera está inclinada hacia el interior de la curva. Estupendo, es una curva ligeramente peraltada, con lo cual podremos ir más rápido de lo normal. Puede ocurrir que esté peraltada hacia afuera. Es un contraperalte. Tendremos que ir más lento de lo que pasaríamos en una curva plana. También ocurre a veces que la parte central de la carretera, digamos donde está la línea de división de los carriles, está ligeramente más alta. Y tiene un vierte de aguas para cada lado. En este caso, el inicio de la curva tendremos contraperalte. La parte central de la curva tendremos peralte a favor. Y en el final de la curva tendremos contraperalte. Con lo cual, ¿qué haremos? Torceremos un poquito menos al inicio y al final. Y torceremos más en la parte central, que es donde tenemos un poquito de peralte. En estos casos, a veces hay vierteaguas en los laterales de la carretera, que están construidos muchas veces en cemento. Y muchas veces tienen unas inclinaciones bastante fuertes. Es bastante interesante, si eres capaz de calcular bien la trayectoria, de intentar que, normalmente en la zona cercana al ápice de la curva, meter la rueda en ese vierteaguas, si se puede pasar y no vas a dañar nada. En ese caso, te servirá de peralte, con bastante inclinación, y en ese momento serás capaz de desarrollar un agarre bastante mayor que el que tendrías en llano. En todos los casos, tienes que calcular muy bien la trayectoria, porque si no eres capaz de meter la rueda en el vierteaguas, probablemente vayas a una velocidad demasiado elevada y acabes en las balas de paja. Bueno, recapitulando. Hemos visto que el ápice es el punto central de la curva. Si una curva es normal, en principio, el ápice estará centrado en la curva. Si tenemos diferencias, calidades de agarre en el inicio o en el final de la curva, podemos modificarlo. Resumiendo, en donde tengamos más agarre, giraremos más grados, y donde haya menos agarre, giraremos menos grados. Tenemos que tratar de aprovechar también los peraltes, tanto si son de la carretera entera, como si tenemos vierteaguas en los laterales de la misma. Hasta el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Gracias.